Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, cuando no tengas ni mascarilla, vivas por y para los demás. Cuando sientas miedo por pacientes, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos, grítate con fuerza, héroe. Resistiréis, erguidos frente al virus, soportaréis las guardias con apoyo y corazón, y aunque ahora mismo los momentos sean duros, sois la esperanza de la gente, juntos vamos a vencer. Resistiréis, para seguir curando, soportaréis los golpes y jamás os rendiréis, mientras personas en sus casas os aplauden. Resistiréis, resistiréis. Quédate en casa, cuando las calles están vacías.